Otro palito, estamos aquí arriba de la montaña, es la primera vez que venimos por aquí todos sino que hoy es un día especial porque Dorita es la primera vez que me acompaña aquí a la montaña me acompaña a servir la comida, las agüitas, cambiar las aguas y todo allá está Paul Walker, aquí está Elvis Elvis el bebecito lindo que le gusta Elvis es muy consentido, mira Elvis, mira 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 toma 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 y Dorita con su palito, otro palito que conseguimos, toma porque el palito del transporte es este grueso este es un juguete mire esa muela que tiene tan chévere tremendo pico fuerte entonces ella está feliz, todos estamos felices de hacer cosas nuevas